Ponlo a ver, vamos a sacarle a esta hueva por ella. Ponlo aquí. ¿Tú no le has echado nada de esto? ¿Nada le has echado? No. Ah bueno. ¿Tú eres brasilero? No señor. ¿Qué piensas que eres brasilero? Yo soy indio e irlandés. Estaba en Colombia como un año y medio. Te lo hablas bien español. Gracias señor. Aquí te van a quedar como tú quieras que te quedes. No le eches esto. Eso no se lo vayas a echar a este material. Porque este material rechaza esto. Te ponen feo. La grasa los pone feo. Aquí te quedan negritos. Salamata. Ahí. 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 Sí. Así. Men. Ahí recuperaste tus zapatos, con el otro. Ellos no son de betún, este cuero se pone feo, con betún, ahí quedan originales. Es un buen cuero, este cuero, cuero de búfalo. Ah, ya, me costó bastante, pero hace años. Eso dura, lo único es que me quedo esto por la maleta. Mi choco, yo creo que este no se puede quitar. No, no, ya eso queda ahí. Esto no lo saca nadie. Ahí te quedaron originales. La sal, la sal salió. Así eran ellos, eh. Te quedaron lá. La sal salió se vuelve a la altura del derecho. Ahí sientes también. Entij Western Raphael y Aba. Seguir es lento ploder de постоянно. Poder. Álvaro. Ellernos son la idols máscosa. Seguir es rumen corriendo.